Hola, mi nombre es Saúl Moncho y en este vídeo os explicaré el funcionamiento de los módulos Keyboard, Direct Input y USB. En primer lugar, voy a hablaros del Keyboard. En el Keyboard tenemos la opción de esta casilla que cuando está desmarcada utiliza el sintetizador interno del ordenador y tenemos aquí un menú desplegable con todos los instrumentos virtuales que tiene dicho sintetizador. Las opciones con las que cuenta este módulo es un control de volumen para mostrar las notas y un menú desplegable para seleccionar la octava que queremos escuchar. Y este módulo no necesita, cuando está la casilla desmarcada, no necesita ser conectado ningún otro módulo directamente sonora en nuestro ordenador. También a la hora de presionar sobre una nota, dependiendo de la altura a la que pulsemos, se oirá más fuerte o más débil. Por ejemplo, aquí se oye más fuerte que a esta altura. Cuando marcamos esta casilla, nuestro Keyboard funciona como un controlador MIDI. Y aquí tenemos una pestaña donde podemos seleccionar cada canal. En segundo lugar tenemos el VST. Este módulo te permite cargar tanto efectos virtuales como instrumentos. Por ejemplo, vamos a cargar un VST llamado Cristal. Conectamos nuestro Keyboard y esta es la salida de la mezcla. Y cuando pulsamos sobre la tecla, se escucha el efecto, el instrumento, en este caso, el instrumento virtual. Por último lugar tenemos el Direct Input, que es una entrada mono a nuestro sistema. Normalmente aquí lo que conectaríamos sería un micro. Y los controles con los que cuenta es un panorámico de izquierda a derecha, el control de volumen, un botón de una casilla para mutear o desmutear el micro y una selección de canal. Este canal es el de la nuestra tarjeta de audio que mediante audio settings, en el menú audio settings, podremos seleccionar y ver qué canal es el adecuado para que se escuche dicho micro. Para oír el funcionamiento de este micro voy a utilizar un micro externo. Este micro se puede conectar directamente a la mixer o utilizar un efecto como el que he cargado yo aquí, que es un efecto de reverberación que ya lo he configurado y que ahora pasaremos a escuchar. Hola, como podemos escuchar, tenemos un efecto de reverberación. Y ahora voy a reparar esto. Bueno, y hasta aquí este vídeo. Muchas gracias. 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 Gracias.